Música Acabamos la primera temporada de Vis a Vis con Fabio al borde de la muerte. Supongo que eso, Roberto, te cambia como personaje la manera de afrontar la segunda temporada si es que no muere. No, no muero. Sí, claro, y esa circunstancia de estar al borde de la muerte es lo que hace que tome decisiones bastante importantes. Porque cuando estás ahí, al borde de la muerte, te planteas si lo que estás haciendo merece la pena, si deja de contrabandear con lo superfluo y se pone, se va a lo esencial. Entonces toma una serie de decisiones, tanto familiares como laborales, como sentimentales, que son mucho más extremas. De hecho, traspasa la delgada línea roja y hace cosas que no son muy legales, que le podrían costar directamente la cárcel por ponerse al lado de la familia Ferreiro. ¿Se podría decir que aquí no hay nadie bueno del todo ni malo del todo? Sí, claro, como en la vida. Quiero decir, nadie es bueno ni malo porque estamos hechos de contradicciones. Y yo creo que esa es una de las virtudes de la serie, que no va por los caminos trillados, que habla de cosas maniqueas, sino que los personajes son bastante reales y muy contradictorios. ¿Fabio va a estar enamorado esta segunda temporada? Como un perro. Mucho más enamorado que antes. Esa es la razón por la cual apuesta y se mete en unos berenjenales considerables. El nivel de vis-a-vis en cuanto a acción, es todo trepidante, está siempre con el subidón. ¿Creéis que esto puede llegar a agotar a la gente o que no podéis estar muchas temporadas a ese nivel? No lo sé. No sabría qué decirte con respecto a esta pregunta porque yo soy un simple actor y no sé muy bien cómo va todo este tinglado. ¿Tú como espectador cuando ves una serie que está siempre a tope? Pues mira, a mí me pasa como espectador con esta serie que me pongo a verla y estoy como completamente alucinado y emocionado viéndola y de repente cuando salgo yo digo caramba, pero si yo también estoy aquí, te lo juro que se me olvida que estoy. Entonces, no sé, a mí me apasiona esta serie. La primera temporada y lo que hemos visto de la segunda, que son cuatro o cinco capítulos que nos han puesto la producción como para tener un feedback, me ha parecido todavía mejor que la primera. Entonces, yo creo que sabe combinar la acción, todo lo que tú decías, esas cosas trepidantes, como también un viaje hacia el interior de los personajes donde habla de esto, de sus contradicciones y hace un dibujo de la personalidad de cada uno, ¿no? Bueno, ¿cómo afrontas tú esta segunda temporada? Porque el hecho de que os haya ido tan bien y que tengáis el favor del público y muchos premios a vuestras espaldas, no sé si te relaja o por el contrario, te dice, ¿ahora cómo hacemos para no bajar el nivel? Sí, lo segundo, obviamente. Ya empezó en la primera temporada. La primera temporada estábamos rodando a la vez que se estaba emitiendo, con lo cual, pues teníamos ya esa devolución por parte de los espectadores y eso ya nos responsabilizó y estábamos, pues, como se dice vulgarmente, con el culo apretado porque la responsabilidad era mucha y en esta segunda temporada, pues es igual que la primera, ¿no? La preocupación era no echarnos a dormir después del éxito y yo creo que eso no ha ocurrido, ¿no? Que esa preocupación nos ha hecho ponernos más todavía las pilas. ¿A los actores os preocupa con quién vais a competir en la parrilla? ¿Miráis las audiencias? ¿Desayunáis con ellas? Pues hay compañeros que mucho, porque tenemos un chat, un chat ahí de todos los compañeros y de ahí algún compañero que está informadísimo de eso, contra quién, la audiencia que hace, las posibilidades. Antes de que supiéramos qué día íbamos a salir, ya estaban haciendo ahí todas las quinielas, ¿no? A mí, si te soy sincero, no me preocupa demasiado. Me preocupa qué tipo de serie hacemos, qué capítulo nos ha salido, cómo me ha salido la escena, cómo me ha salido este momento. Lo demás es algo que depende ya de las cabezas directivas de las cadenas y de sus guerras particulares, sus mambos y tal. Y como contra eso no puedes hacer nada, pues yo me relajo, ¿no? Bueno, una de las nuevas incorporaciones de esta segunda temporada de Vis a Vis, ¿cómo ha sido para ti entrar en una serie ya tan consolidada, ya con tanto éxito, con tantos premios y con tanta fama? Pues una maravilla, porque yo era seguidora de esta serie y no me gustaba, de hecho, saber nada, no veía avances porque quería ver el capítulo directo. Y claro, cuando me enteré que entraba, primero, orgullo, nervios y tener que estar a la altura. Claro, ¿no? Es un reto que una se pone porque todas las actrices, como sabéis, están estupendas, o sea, actrices y actores. Entonces tú no puedes ser menos, hay que llegar ahí a tope y en mitad de la temporada, de esta segunda temporada, que tiene un montón de tramas interesantísimas y lo he disfrutado un montón, la verdad. ¿Cómo ha sido la acogida de tus compañeros actores, de la gente del equipo? Alucinante, de verdad. O sea, es que llegabas aquí a Camerinos y todo, ¡hombre! Ya, ¿te conocieran o no te conocieran? Son una maravilla de compañeros, de verdad. Y el equipo técnico, encima, he tenido la suerte de haber trabajado con ellos en otras series, en otras producciones. Entonces, ir a Plató, ¿no? Ir al set y de repente ver el foquista, el cámara, el de sonido, que los conoces. ¡Hombre, si estás tú aquí! Y claro, la misma sorpresa para ellos. ¡Una maravilla! Y los directores también. Muy bien. Cuéntame esta segunda temporada, la primera, la seguías como espectadora. Ahora supongo que tienes otro punto de vista más viéndola desde dentro. Cuéntanos qué nos vamos a encontrar, qué cambios va a haber, qué saltos va a haber. Pues es que va a haber un poco de todo, porque, como han dicho, va a ser una temporada más coral, con lo que se abren tramas en muchos personajes. Va a haber momentos románticos, va a haber thriller a tope, dramón. Va a haber su toque sensual, claro está, que mucha gente también lo espera. Va a haber sorpresas y mucha tensión. Te va a tener al límite, según va terminando el capítulo, que dices, a ver, a ver, a ver, y que termine y te deja ahí, ¿quieres saber más? Pues pasa todo el rato. Bueno, has entrado en una serie en la que el equipo femenino ha sido premiado por su interpretación. No sé si eso te impone un poco, o bueno, por el contrario, dices, siempre puedo aprender de todas mis compañeras. Por supuesto que impone, claro que sí. Y además eran actrices que yo, antes de esta serie, ya admiraba, como Inma Cuevas, Nayoa, por ejemplo. Y entonces trabajar con ellas, una maravilla. Aparte de ver esos personajes que están tan bien creados, ya tienen su rodaje. Yo entraba ya sin ensayos, a piñón. Entonces, bueno, es un poco el nervio ese, pero que también ayuda, por otra parte, porque estás alerta. Y aparte, ya siempre hemos oído que depende de quién tengas enfrente, a ti te hacen mejor. Entonces, al tener unos compañeros, unas actrices y actores tan buenos, espero salir yo también beneficiada. De acuerdo, muchas gracias, lo veremos a vosotros.